Música El Parque Natural Chicaque es un espacio protegido ubicado al suroccidente de la sabana de Bogotá Este se encuentra ubicado entre los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama Esta reserva natural, conformada por 7 tipos de bosques, aguarda innumerables especies de flora y fauna únicas en el mundo Cuenta con más de 300 hectáreas verdes, convirtiéndose en el hogar de más de 100 especies de aves Existen dos parques chicaque, una de ellas es llegando por vía a la mesa Puedes tomar la vía a la mesa desde la calle 13 o saliendo por la 80 pasando por Funza Continúa hasta el peaje de Mondonido y enseguida de este, toma la primera desviación a mano izquierda Esta es la variante de Soacha Continúa por esta vía a unos 5 kilómetros hasta encontrar una curva pronunciada a la izquierda Sobre el cual se abre una carretera destapada, a mano derecha Toma esta carretera destapada hasta que se termine unos 3 kilómetros y ahí ya se encuentran en el Parque Chicaque Es llegando por Soacha Para llegar a Chicaque por Soacha debes tomar la autopista Sur Esta es la vía que acompaña el Transmilenio hasta el Portal del Sur Puedes hacerlo desde la avenida 68, la NQS, la Boyacá o etc La autopista Sur atraviesa Soacha Ten en cuenta que estos puntos de referencia, como lo son el Centro Comercial Mercurio Un Carrefour con Home Center y a continuación dos puentes peatonales Adelante del segundo puente peatonal desviate a mano derecha inmediatamente después de la estación de gasolina móvil Continúa por esta vía hasta toparte con una pequeña glorieta y gira hacia la izquierda Sigue por esta vía 7 kilómetros hasta encontrar una curva pronunciada a la derecha Sobre la cual se abre la misma carretera destapada que mencionamos anteriormente Toma esta carretera destapada y hasta que termine, que son 3 kilómetros, ya estarás en el Parque Chicaque El horario de atención en el parque antes es de 8 de la mañana a 3 de la tarde El día en el parque tiene un costo en temporada baja de $15,000 y en temporada alta de $16,500 También existe un pase anual en el cual puedes pasar en el parque los días que tú quieras en un año de $150,000 Es importante aclarar si vas con un grupo mayor a 15 personas La tarifa del guía con una guianza convencional es de $85,500 Si tú deselo también puedes hacerlo porque los senderos son muy intuitivos y muy fáciles de caminar No, 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 no Uno de los lugares de interés es el sendero colonial Este camino, el cual está enmarcado por toda una historia que remonta a la época indígena Se encuentra dividido en dos partes, la parte alta y la parte baja Con una longitud de 1.5 kilómetros, le brinda a los turistas un tiempo de relajación y conexión con el medio ambiente Ya que para recorrerlo no se requiere mucho esfuerzo físico La comunidad era la que recorría estos caminos coloniales para poder realizar sus intercambios o trueques De alimentos como la sal, el oro, las esmeraldas y demás objetos que podían intercambiar con otras culturas indígenas A lo largo es posible atravesar algunos pequeños yacimientos de agua que hace muchos años fueron grandes caudales Cuyo final muestran una enorme cascada de aproximadamente 70 metros de altura Estas aguas hacen parte de la quebrada Chikake y la quebrada Vélez Aguas que recorren todo el parque guiando el camino por pequeños canales hasta llegar a la cascada Como ya mencionamos en el parque cuenta con 7 tipos de bosques Más de 3.000 especies vegetales y más de 20 kilómetros de senderos ecológicos Asimismo cuenta con un bosque subtropical y otro montaño bajo Con plantas como lechos, orquídeas, musgos debido a la humedad frecuente en el parque También tiene palmas, robles y abundantes matorrales Entre la flora tenemos las orquídeas Que representan uno de los grupos de plantas con mayor densidad en el parque Semillas de clusia multiflora Comúnmente llamadas chagualo, gaque o cucharo Las semillas con alivro rojizo y verde Estas son dispersadas por las aves Uno de los trates del parque es el bosque denso de robles Este tipo de vegetación corresponde al cuersectum Y la comunidad está bien representada y en buen estado de conservación ese sendero de la cascada En este bosque podemos encontrar individuos bien desarrollados de roble en la cima de los escarpos rocosos Aproximadamente de 2.400 metros de altitud Metros de altitud Ando por este sendero es el restaurante El Refugio Como su nombre lo dice, este restaurante se encuentra dentro del refugio en la zona baja del parque En este restaurante toman la alimentación quienes se hospedan en el hostal Cabañas, nidos y camping Rodeado por un hermoso balcón mirador Podrás disfrutar del encantador paisaje mientras comes sabrosos platos Corazón del parque Constituye el punto de encuentro para caminantes Y a su alrededor se realizan actividades como alquiler de caballos y recreación Además de ser el punto de partida para los senderos del bosque de robles y la cascada Es un hostal de montaña Es un hotel de montaña enteramente construido en madera con capacidad de alojamiento para 35 personas Es una excelente alternativa para familias y grupos de amigos Que busquen visitar el parque Sus habitaciones cuentan con camas dobles y camarotes que pueden alojar de una a 10 personas cada una Cuenta con restaurantes, sala de televisión, balcón mirador y biblioteca En la actualidad Estas únicamente son para realizar el recorrido del refugio a la portería Es un recorrido de 3 kilómetros de distancia Es una manera divertida de subir la montaña Permitiéndole descansar mientras disfruta de estar inmerso en el bosque de niebla De niebla El picador natural Ubicado a 2.290 metros sobre el nivel del mar En el filo de la cordillera oriental Se trata de una formación creada por medio de una serie de esprendimientos rocosos de la peña Que hoy en día nos brinda una increíble panorámica de la región del Tequendama De la Cuchilla de Peñas Blancas, Santandercito, Mesitas, Anapoima, La Mesa, Tena Y en días despejados nos permite ver los nevados del Tolima, Santa Isabel y Ruiz En la cordillera central En esta zona existen altas concentraciones de carbono Por esta razón las rocas son de color negro Esta zona se caracteriza además por la presencia de corrientes de aire formadas por los fuertes cambios de temperatura No es extraño ver gallinazos y águilas sobrevolando por esta zona Puede llegar al pico del águila realizando uno de tres recorridos Bajando desde la portería pasando por Roquedal o por el sendero de las mariposas Después de la maravilla del águila podemos ver el sendero de las mariposas Este se encuentra justo debajo de la granja y recorre la zona suroccidental de Chicaque Y es notorio por sus fuertes pendientes y vegetación exuberante En su recorrido es posible ver las hermosas mariposas conocidas como alas de cristal En el pico un mirador del parque Chicaque Y si al final de este video no se animan a venir simplemente tienen que mirar esta vista La idea es una simple invitación para que vengan porque la verdad es un lugar muy maravilloso para poder estar y en familia o así sea caminar solo es un lugar increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!